¿Cómo andas mi querido? Pero bueno, me encantaba de tenerte aquí, feliz, qué elegante está, me siento, yo te sigo diciendo, me siento, me acuerda. Fue como corresponde al programa, este es un programa elegante, es un programa fino, serio, que lo venden en muchas partes y tenemos que estar por lo menos a tu altura. Ay, le agradezco muchísimo, qué linda tu bufanda, es preciosa, qué bonita. Es la nueva moda, por decir así, para el invierno. ¿Italiana? ¿De dónde será esto? No sé, italiano, precioso. Bueno, sentarte Luis, muy feliz de tenerte acá, que yo ignoraba que estabas en Buenos Aires cuando me dijeron viene Luisito Aguilé. Yo ignoraba, ignoraba que tú estabas en Madrid, me dijo Pablo Sebastián. ¿Ah, Pablo Sebastián, sí, estoy con él? En cuatro días, en Madrid, hace muy poco tiempo. Tú llegaste a cuatro días, dos días y medio, muy poco, lamentablemente, tenías que volver a Buenos Aires porque tenías que debutar en Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulapa mía, me tenías que ir. Seguro. La verdad, no tenía que ir a conocer, no te hubiera llamado. Bueno, pues lo tendrás a partir de ahora porque es un gusto, no solamente por encontrarte mientras en Madrid, sino para de pronto brindarte una cena con muchas personalidades que te quieren conocer. Hay mucha gente que te conoce, que sabe de ti y de este encanto de programa de tantos años y quiere conocer. No quieren ver, me quieren conocer, yo me di cuenta, vos sabés que me di cuenta, sí, porque me decían, ay, te invitamos acá al lado, y la Pantoja me invitó también a su programa, pero tenía que volver a Buenos Aires, realmente. Precisamente, estoy ahora, te he traído esto, esto, ojo, no en publicidad, porque esto, solo hay 500 ejemplares que no se venden, los entrego yo personalmente. ¿Qué tiempo tan feliz? Estoy, sí, no, pero no es la canción, es porque estoy actuando en el Casino de Madrid, especialmente la temporada anterior, la hizo Isabel Pantoja. Ajá. Y te lo traigo como recuerdo, es un recuerdo de colección. Yo sabía que había Casino en Madrid. Obvio, en Casino Maravilloso, en Torre Lodones. Ajá. Y yo anoche estuve precisamente en un casino de San Luis. ¿De que es de San Luis ahora? Bueno, de San Luis, también. Gracias.